Música Bueno… Espano Aquela de atrás Mar izquierda de atrás Izquierda de adelante Atento ahora al escalón de abajo Bueno… Almacowa le escalón izquierda de adelante Rojo Poco a poco Izquierda de adelante Bueno, pararse ahí. Pega de frente, poco a poco. Pega de frente, poco a poco. Pega de frente, poco a poco. Bueno, venga, Lefre. ¡Gracias! 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 Bueno, él se aguantando, él se aguantando. ¡Gracias! ¡Fuera! 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 No te salve, Madre. No acto la desgracia, tú eres la dulzura. Que llenar el alma, que nos descebraron, que a tus pies te clagan. En nuestra existencia, un valle de lágrimas, por eso rogamos. Ven, la inmaculada, vuelve en otros ojos, ven, nuestra abogada. ¡Viva la pastora divina! ¡Viva nuestra pastora de Triana! ¡Viva el nombre bendito de pastora! ¡Viva Triana! ¡Viva por siempre Triana! ¡Viva! ¡Viva! Vale, vale ¡Daniele! ¡Vamos! 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 Se intentará. ¡Vamos! ¡Vámonos Juan por tu pelo! ¡Vamos! 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 Seguida Gracias por ver el video.